Rap, 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 rap Por las mañanas despierto, abro los ojos, me siento vivo Feliz por lo que hago y orgulloso porque sigo Pienso y digo, que hice para merecerme esto Tengo todo lo que quiero pero creo que a peso Tengo que superarme, me he quedado donde voy Tengo que estar orgulloso de llamarme un B-Boy Escribo en mi libreta lo que suelo ver, la neta Una realidad que ojalá no fuera cierta Cosas que pasan a diario en el planeta Tierra Estoy cansado, ya de ver tanta gente sin conciencia Que influyen en el rap y ponen en mal su nombre Con paciencia, nosotros mantendremos esto B-Boys de verdad que no se alzan por sus puestos Somos pintores, grafiteros, por supuesto Odio la falsedad que quiere acabar con esto Nosotros somos reales y no podrán detenernos Por más que lo intenten, siempre nos mantendremos Intenten tacharnos peleles Mejor arrepiéntanse que iremos por ustedes Traten de superarnos y si pueden mis respetos Porque hay que darle honor a quien de verdad tiene talento Intenten detenernos con sus amenazas Aunque puertos correteen, seguiré rayando casas Con mi raza de hip hoperos al ataque Que con estas armas no podrá haber contraataque Hay los soles listos para poder pintar paredes Se trata de algo sencillo, de respetar lo que creemos No te enredes, que va dedicado a ustedes Que no comprenden, que lo llevamos en la sangre Si quieren lo que tenemos, primero tendrán que matarnos Ajá Tendrán que matarnos Antes de que comiencemos a levantarnos Para evitar superarnos Así comienzo Con la fuerza de un convoy ¿Cómo es que lo hago? ¿Dónde? ¿Qué lugar? ¿A dónde voy? Ya llegó el bad boy Narrándolo de hoy Las cosas del ayer Las cosas por hacer Por lo pronto Con la frente para enfrente Derribando al oponente competente Y es que es mi mente enferma que el micrófono gobierna Con la locura Pago sobre esta cultura No creas que son las drogas O a un otro componente El respeto que he ganado fue tumbando a los chapetes Sin necesidad de cuentes Los momentos en mi mente Que se aguardan para siempre De riñas y balaceras Cantilleros en los techos Y otros más en las aceras Es mi rap el que naufraga Contagiando cráneos como claga Y es que el dos arsig que amo es la alianza Listos para la amenaza Que mi rap se escuchará en todas las masas Dejando a encismudos Micrófonos desnudos En tan solos segundos Es tan simple ver Como el tiempo se esfuma Con el fluido de mi pluma Relato así que escucha Mira lo que ves Y busca lo que halles Haces la vida en las calles Fría como la nieve Caliente como el fuego Es el juego que acrescenta el ego Luego vienen los fracasos Derrotas y rechazos Luego cuando tienes todo Observa la mirada Que te dice no eres nada Solo una niña solapada Con un pie en lo firme Y el otro en el lodo Me podría pasar toda la tarde Contándote todo Comencé desde el drenaje Pasando por malos viajes Entre barrio y barrio Siempre fiel e indiferente Referente a lo que cueste Peleando por un gran título Entre los MCs Aquí ya está escrito mi capítulo Versículo de incrédulos Sin escrúpulos A tu habitáculo Sin sentido de expresión Caminé por calles Avenidas de Torreón Me tope con tipos Que me llamaron el campeón Yo solo un soldado Dondado Entregado a mis creencias Influencia Dada descendencia Sin decencia De incoherencia Herencia Derrimadores Procedencia Ausencia de mentiras Tras mis rimas Está lo que aspiras Me miras con humildad Humanidad Ven y destruyeme Húyanme Cobardes Déjense de alarde Otro como yo jamás Sin ventana Que se inserta En la verdad obsoleta Que completa mi carrera De ser un tagger de afuera Ya no hay cura Rima pura dura De vencer Viene y se mece Estremece a tu niño Interior Yo no soy inferior Ínfimo Mi hardcore Dí que vientes por favor Sentirás el dolor Del abandono Si te gano El dos are El sigue el gamo Si afilamos el estilo Tu destino Ya no atino Sino que es lo que te salpica Dentro de tu clica Traidor Baby Diles que tienes Bueno presumido Que hay perdido Yo te mostraré el camino De vuelta Sin tu ánimo Yo tramo grandes planes Antes de que pienses Captura psicológica No intentes Que con estas letras Se te caeran los dientes A volverme transparente Indigente Sin tu gente Tan solo eres un ojete Piérdete Ya no quiero Conocer personas Que como tú Me intentarán joder Y que importa Si improviso Si piso el piso Y si vuelo No tengo consuelos Tampoco de mi abuelo ¿Qué me ha convertido? Tan solo es un ojete Si te caeran los dientes Adiós Se te caeran los dientes Gracias.